El grito de una de bravas ha cogido más fuerza que nunca hoy en Palencia, donde se ha celebrado ya la cuarta edición de su concurso más internacional. Una veintena de cocineros han intentado a lo largo de toda la jornada impresionar a un jurado, por cierto, muy crítico, acercando la vanguardia a este tradicional plato español. Esta tarde ha trascendido el nombre del ganador, un bar-restaurante de la capital, Palentina. El bar-baño ha preparado la ración de bravas mejor del mundo. Producto principalmente, sabor, textura y ese toque gracioso de picante que les caracteriza. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. La Junta de Castilla y León saca pecho de la prestación de los servicios sociales. El PP asegura con su sistema que se llega a más de 23.000 palentinos. Esta comunidad continúa siendo líder en la materia desde el año 2012 de manera ininterrumpida. En la provincia este servicio se presta a través de los 15 CEAS. Cuatro son del Ayuntamiento de Palencia en la capital y 11 de la Diputación en los 190 municipios restantes. Los datos evidencian que hay conciencia. De hecho, en Palencia se recicla por persona y año 20 kilos de vidrio. Un dato por encima de la media nacional. Hoy Ecovidrio ha presentado en la capital una campaña que busca mejorar esos registros. Son tres contenedores. Disney's están viendo para llamar la atención de los más pequeños. El Ministerio de Sanidad hace un llamamiento. Se necesitan jóvenes donantes de médula ya que con ellos se obtienen mejores resultados en los trasplantes. Nuestro país lidera en estas donaciones pero hay que seguir echando una mano. Hoy les vamos a acercar cómo le ha cambiado la vida a una persona que ha recibido una donación pero también el testimonio de una donante. Y en el capítulo deportivo hablaremos de baloncesto pero también del resto de la actualidad del fin de semana porque hubo de todo. Thunder Palencia no logró el título regional después de caer en la final ante Burgos. Volvía a repetirse la misma final de hace tres meses, la Final Four. En esta ocasión los de la capital del Cid se impusieron a los palentinos. 23.000 personas se beneficiaron el pasado año de alguno de los programas de los servicios sociales, la mayoría canalizados a través de los centros de acción social, de los CEAS. En la provincia están distribuidos 15 CEAS, cuatro son dependientes del ayuntamiento, 11 de la diputación. Además en la provincia se ofertan 4.600 plazas residenciales y en centros de día. A estas se suman otras 2.200 plazas para personas con discapacidad. El servicio de teleasistencia por su parte atiende ya a 3.400 usuarios y el de ayuda a domicilio a más de 2.900. Además el programa de atención a las mujeres en situación de vulnerabilidad atendió a 12 mujeres el pasado año. La prestación de todos estos servicios ha contribuido a que Castilla y León haya vuelto a situarse a la cabeza de las comunidades autónomas en el desarrollo de su sistema de servicios sociales en 2022 sólo por detrás de Navarra en todo el país. Ha obtenido la mejor calificación entre las regiones de régimen común según el informe independiente DEO elaborado por gestores y directores de servicios sociales de todo el país. Castilla y León ha conseguido una calificación de 7,30 puntos, casi dos más que la media nacional en el informe DEC 2022. Un estudio objetivo elaborado por los directores y gerentes de servicios sociales de España que evalúa el sistema de servicios sociales. Para el Partido Popular mantenerse líderes durante 10 años se debe a la apuesta por un modelo de cobertura total de los servicios esenciales. Este informe pone en evidencia tres parámetros, por así decir, los derechos y la ordenación del sistema de prestaciones sociales en nuestra comunidad autónoma que tiene un reto importantísimo el llegar a todos, a todos los mayores, a todas las personas vulnerables, a todas las personas con discapacidad vivan donde vivan. En segundo lugar, el esfuerzo económico. Y en tercer lugar, también, como no puede ser de otra forma, esa cobertura de servicios, esa eficiencia y equilibrio en la cobertura de servicios, puesto que es nuestro sistema, como se viene repitiendo, es un sistema equilibrado. El Partido Popular también atribuye esta buena calificación a la inversión en servicios sociales que realiza la Junta de Castilla y León. Y esto se debe, en gran parte, al esfuerzo del conjunto de los profesionales, a la colaboración con las entidades locales y a los recursos que se ponen encima de la mesa. Castilla y León dedica a los servicios sociales el 2,12% del PIB. Castilla y León ha pasado de una puntuación del 6,89 en el año 2021 al 7,30 actual. De hecho, el gasto por habitante se ha incrementado en tres décimas respecto al informe anterior. En servicios sociales en la comunidad se ha pasado de gastar 462 euros de media a 519. Palencia está por encima de la media nacional en el reciclaje de vidrio. Cada palentino recicla 20 kilos frente a los 18 a nivel nacional. El Ayuntamiento de la Ciudad de Palencia, en colaboración con Ecovidrio, quieren incrementar esta cifra y para ello han lanzado una campaña dirigida a los más pequeños. Durante las próximas semanas, los personajes Disney van a estar en Palencia. Bus Light Gear, el Capitán América, Dumbo o Maléfica, estarán en varios puntos de Palencia hasta el 20 de octubre. Formarán parte del mobiliario de la ciudad. Concretamente estarán presentes en los contenedores de vidrio. El objetivo, llamar la atención de los más pequeños y concienciarles sobre la importancia de reciclar. Vamos a instalar estos tres contenedores en tres puntos diferentes de la ciudad, uno de ellos aquí en la zona más céntrica, otro en la Plaza de la Constitución y otro en la calle Los Robles, en el barrio de San Juanillo, para que a lo largo y ancho de toda la ciudad se llame la atención durante esta campaña que durará alrededor de un mes, llame la atención de todos los niños y niñas para eso, precisamente, para que sepan o se conciencien desde muy pequeños de la importancia que tiene el reciclaje. Durante la pandemia el reciclaje de vidrio se redujo como consecuencia del cierre de los establecimientos de hostelería. La parte positiva es que los ciudadanos adquirieron el hábito de reciclar. Es una cuestión de hábito, entonces el ciudadano en casa ha tenido el hábito en pandemia de cuando hemos estado confinados de poder separar el vidrio y otros residuos y ese hábito se ha seguido manteniendo. Entonces es verdad que el ciudadano sigue reciclando y lo que estamos viendo es cómo puede llegar a aquellos ciudadanos que todavía no están reciclando, cómo podemos llegar el mensaje de que es la importancia que tiene el reciclaje en ese momento. Además Ecovidrio sorteará 200 mini-glues protagonizados por estos personajes. Para conseguirlos habrá que acceder a la web de Ecovidrio a través de los códigos vidi que se encuentran en los contenedores. Tras contestar a un cuestionario se podrá optar al sorteo de un viaje a Disneyland París. Y desde las 8 de la mañana la directora general de proyectos de Adif junto con el concejal de urbanismo del consistorio de la ciudad analizan sobre el terreno las posibilidades de hacer compatible la llegada de la alta velocidad a Cantabria con un posible futuro soterramiento. Se están haciendo mediciones para trabajar en esa alternativa que se presentará en principio el próximo 17 de octubre. El ayuntamiento espera que se encuentre esa solución. Bueno y cerramos capítulo político para hablar de asuntos de corte social. Los datos son muy buenos pero hace falta seguir incrementándolos. En España actualmente hay más de 480.000 donantes de médula. Somos el primer país de Europa que se lidera en este tipo de donaciones. Aún así Sanidad pide que se done médula, sobre todo de hombres jóvenes ya que tienen mejor resultado en los trasplantes. Cristina Pastor. Hacen un llamamiento especialmente para ser donante a los jóvenes varones ya que según los últimos datos dos de cada tres donantes son mujeres con una media de edad de 32 años mientras que hombres solo son el 37%. Además insisten en la importancia de formar parte de ese registro de donantes de médula ósea cuanto antes ya que pueden tardar en llamar para hacer la donación años. Se estima que en los próximos 10 años se darán de baja de ese registro alrededor de 40.000 personas por cuestiones de edad. Rosa se inscribió en el registro de donantes de médula ósea cuando tenía 19 años. Diez años después la llamaron para donar. Gracias a esta decisión una joven de 17 años de Estados Unidos salvó su vida. Es una satisfacción el poder formar parte de ese proceso porque vas a salvar una vida. A Isabel le tocó estar en el otro lado. Ella recibió una donación de médula hace 20 años. A pesar de lo duro del proceso siempre lo afrontó con optimismo. Cuando hicieron el trasplante en el 2003 y afortunadamente como podéis ver ya son 20 años y estoy aquí con vosotros. Yo dije yo me voy a curar para contarlo porque el miedo es lo que más mata. Ambas son el ejemplo de que ser donante de médula ósea es sinónimo de vida. Por eso animan a todos, especialmente a los jóvenes, a que se hagan donantes. No es ser bueno. Yo hablo de coherencia. Hablo de responsabilidad social. Y si te pasa a ti. Ser generosos, tener un tiempo para ir a donar una bolsa de sangre, tener un tiempo para ir a donar un poco médula. Además con los nuevos métodos supone una pequeña intervención. Les pinchan en un brazo, sale la sangre, pasa por una máquina que es un separador celular que por centrifugación separa las células madre del resto de componentes sanguíneos. Para ser donante solo hay que inscribirse en la web castillayleón.medulaosea.org. Una decisión que puede cambiar vidas para personas como Isabel pero también como Rosa. Son más de 25 años colaborando con Campa, la asociación que impulsa la marca de calidad carne de cervera. Hablamos de la Diputación y una edición más destina 10.000 euros a ayudar a los ganaderos que engloba este colectivo. A día de hoy son 28 las ganaderías dentro de la marca. No desvelamos nada nuevo si hablamos del mal momento que pasa la ganadería del que no se libran en el norte de la provincia. Porque encima cada vez quedamos menos ganaderos respecto al tema de que tenemos problemas de lobos y cosas de esas. Sin relevo generacional y haciendo frente a los cada vez más altos costes de producción agradecen todos los apoyos que lleguen. En esta ocasión Campa, la asociación que impulsa la marca de garantía carne de cervera, recibe una ayuda que les es ya recurrente. La importación de la Diputación vuelve a ser 10.000 euros y renovamos este convenio con la vista puesta en este desarrollo industrial vinculado a los sectores primarios y fundamentalmente a la ganadería y a nuestra carne de calidad. Con una marca de garantía de carne palentina que sin duda es una referencia no solo en la comercialización sino sobre todo en la mesa y para el consumidor. Seguir promocionando la carne que creo que es de buena calidad y a ver si en vez de ser los ganaderos que somos a ver si doblamos todo el producto que podemos y que se consuma. Con ella buscan seguir posicionando una marca que es sinónimo de alimentación de calidad. Es un aprovechamiento de un recurso que es el pasto y forrajes que de otra forma se pierde y que ese recurso o se pudre o se quema generando gases de efecto invernadero. Pero también les gustaría ampliar fronteras. ¿Por qué no que la carne de cervera se llegue a demandar en establecimientos fuera de Palencia en un futuro no muy lejano? Durante toda la jornada se ha estado desarrollando en el Hotel Rey Sancho la cuarta edición del concurso internacional Una de Bravas que busca encontrar a este plato típico de la gastronomía española. Esta tarde ha trascendido el palmarés los ganadores y por cierto hay novedades porque el ganador es un restaurante bar de la capital palentina. Marta Caña. Una veintena de cocineros luchaban hoy aquí en Palencia por demostrar que sus patatas bravas son las mejores. Bajo el ojo crítico del jurado han intentado sorprender a la vista pero sobre todo al paladar acercando la cocina de vanguardia a este plato típico de la mesa española. Finalmente el premio se queda en Palencia, se queda en casa con el bar palentino El Maño como ganador. Bomba parece patata brava es. Los mejores cocineros del país dan una vuelta a una de las recetas más tradicionales. Vas cogiendo la experiencia y la experiencia te va haciendo cambiar y poner las cosas que crees que ha jurado a gustar pero cada persona somos un jurado como digo yo. Los cocineros pecamos un poco de innovadores o intentamos sorprender haciendo cosas que son menos habituales. La innovación parte desde los ingredientes. Una esfera de puré de robuchón empanado con pan de carbón activo, luego es un crujiente de patatas con chile y luego llevan unos petacetas. Hasta la estética pero el objetivo siempre es conquistar el paladar. Desde la estética lógicamente el sabor que sean fáciles luego de ejecutar. Una vez que sales premiado te piden mucha patata brava y tiene que ser muy fácil también que lo puedas llevar a cabo y que la gente no espere. El jurado mide hasta el más mínimo detalle. Fallan en lo más sencillo que es la salsa y es lo más importante de las bravas. Es que para mí la salsa es lo más importante y la patata que la textura esté perfecta. Para que los cinco sentidos se fusionen en el primer bocado. A continuación toda la actualidad del deporte de Palencia y provincia con Hugo Cancho. Comenzamos el tiempo para el deporte hablando de baloncesto porque Burgos se hizo con la copa de Castilla y León pero sin preocupaciones para el Zander Palencia porque tres de sus hombres todavía no han debutado. No es más que pretemporada pero Zander deja tantas certezas como dudas. Los morados regresaron tres meses después al lugar en el que alcanzaron el ascenso además con el mismo camino. Primero eliminando al Valladolid con prórroga incluida para en la final caer en esta ocasión por 85 a 79 ante el que se tomaba la revancha en esta copa de Castilla y León. Marco Justo no quiso contar para este encuentro con los tres últimos incorporados Pasechnik, Subal y el ex-Burgalés Benítez aunque sí lo hiciese en Diaye que apuntó detalles. Los tres neerlandeses volvieron a ser de lo más destacado en estos dos últimos partidos de preparación hasta el punto de que Van der Wurst fue elegido MVP si bien Franke no estuvo a su nivel de otros partidos en esta final. Chema González acabó renqueante el partido tras una disputa con su excompañero Kasibabu. El sábado llega el estreno con tres jugadores que debutarán de morado tras una pretemporada atípica por el Mundial y las incorporaciones de última hora. En la liga van convocados 12 jugadores luego tiene que descartar a uno por partido que no puede ser ninguno de los que tienen cupo nacional. Por cierto que ya se conocen los precios de las entradas para el partido entre el Palencia y el Barça serán para los adultos 60 euros en fondos y 80 euros en los laterales y para los juniors 50 euros en fondos y 70 euros en los laterales. De aquí nos vamos al fútbol porque este fin de semana ha habido de todo victoria, empate y derrota. Irregular partido del Palencia Club de Fútbol en casa ante un recién ascendido el Colegios Diocesanos con el que acabó empatando sin goles. Los morados dispusieron de las mejores y más numerosas ocasiones y tuvieron fases de buen juego pero no continuadas. En los minutos finales pagaron cara la ansiedad hasta el punto de que los abulenses incluso tuvieran sus opciones en ataque. Nos ha faltado un poquito de profundidad cuando hemos conseguido la profundidad con balones en derecha. Ha habido dos o tres pases por dentro que hemos hecho mucho daño y centros laterales. Pero bueno, en líneas generales se ha perdido y se ha empatado pero se ha perdido dos puntos en casa que es donde no tenemos que fallar. El Palencia Cristatlético demostró que esta temporada está decidido a recuperar la segunda Real Federación. Tras la decepción de la primera jornada con el empate casero ante el Tordesillas, en un campo complicado como es el del Benvibre logró superar el tempranero gol local para primero igualar el encuentro por medio de Valentín y ponerse por delante gracias al tanto de Javier Álvarez. Aguantó bien los minutos finales en inferioridad tras la expulsión de Albi. El Becerril caía en el terreno de juego del recién ascendido Villaralbo en un partido en el que fue mejor en todo que el rival salvo en lo más importante en el marcador. Miquel igualó el tanto de los zamoranos y los morados tuvieron ocasiones suficientes para haberse puesto por delante en el marcador pero topó con el cancerbero local, Miguel. En los instantes finales llegaba el tanto del triunfo local. Acabamos con el resto de la actualidad de este fin de semana que no fue poca. En la división de honor juvenil hay cuatro partidos que se dan de antemano por perdidos los dos ante el Atlético y Real Madrid. Le tocó visita al dentista al Club Internacional de la Amistad al campo del Atleti del Niño Torres y derrota por 5-0. Esa no es su liga sino la de este domingo ante el Villanovense en la balastera. En la regional como en tercera triunfo del Villamuriel por 2-1 con tantos de Guille y César empate a domicilio del Carejas Paredes anotando a Aitor, Jorge y Corco y derrota casera de Lupe Palencia ante el Briviesca por 0-1. Adriarnuncio Arnu sigue dando pasos agigantados. Con 16 años ya ha sido subido al equipo de división de honor juvenil pero también al segundo equipo del Valladolid de la segunda de la federación. Así fue este fin de semana jugando los últimos 15 minutos. Le dio tiempo a marcar el tanto del triunfo en el campo del Betusta. En un día accidentado por la lluvia Javier Encinas se impuso al sprint en el BTT Ciudad de Palencia organizado por el Club Atletismo Cuatro Cantones. Adrián García que estaba en disposición de poder ganar sufrió una avería que le descartó del triunfo. En la categoría femenina victoria de Almudena Conde. De por ti el guardo fútbol sala comenzó la liga en la segunda división B llevándose el triunfó en un partido muy reñido en Orense. Donde vencía en los minutos finales por 2-4 con goles de Albertín, Pablo y doblete de José Lu. La plantilla del equipo de Javi Uceda todavía no está completa. Faltan dos fichajes para completarla. Buen debut del Gualamuf derrotando a uno de los favoritos al ascenso, el Santoña por 22-19. Los de Fernando Hernández brillaron en defensa especialmente. En la división de honor femenina el Fuentes Carrionas debutaba venciendo en casa al Rocasa Canario por 32-30 mientras que el Palencia Turismo caía por 32-28 en Cantabria ante el Camargo. Así despedimos hoy el Tiempo para el Deporte. De cara a mañana el cielo permanece cubierto pero sin riesgo de precipitaciones en principio. Lo vemos en nuestro pronóstico con detalle. Continúa el cielo cubierto, continúa la posibilidad de lluvias en toda la provincia palentina de cara al martes. Así amanecerán con el cielo cubierto en la montaña palentina. Las temperaturas podrían superar las máximas los 20 grados aunque lo más habitual es que se queden entre los 19 y los 21. Las mínimas bajarán hasta los 7 pero se quedarán también en algunas localidades como Aguilar en torno a los 9. Cielo cubierto con nubes de evolución también en Herrera de Pisuerga o en Alar del Rey. Mismo panorama muy similar al que encontramos en la comarca de la Vega de Saldaña con máximas que podrían llegar hasta los 21 grados y mínimas que rondarán los 10. Nubes de evolución pero sin posibilidad de precipitaciones en Villa Alcázar de Silga, Carrión de los Condes o población de Campos. Temperaturas que en esta comarca podrían llegar hasta los 23 grados. Eso sí, la mínima caerá hasta los 10 y tocará abrigarse a primeras y a últimas horas del día. Cielo cubierto también en la comarca del Cerrato donde la máxima podría llegar hasta los 24 grados aunque lo más habitual es que se quede en torno a los 23. La mínima también caerá, lo hará hasta los 9 grados y el cielo continúa cubierto también excepto en algunas localidades como vemos en Baltanas donde brillará el sol durante toda la jornada. Un panorama similar al del resto de la provincia es el que encontramos en la capital. Nubes de evolución, temperaturas máximas que eso sí, podrían llegar hasta los 25 grados pero mínimas bajas de 9 grados. Y de cara a los próximos días podrían continuar las lluvias. De cara al jueves la temperatura mínima se mantendrá en torno a los 9 y la máxima podría llegar hasta los 24. El verano es un gran momento para conocer el Canal de Castilla. Su museo en Villa Umbrales reabre sus puertas al turismo familiar para que los pequeños puedan disfrutar del agua. Además se pueden alquilar piraguas y tablas de pádel sur para navegar y bicicletas para recorrer los caminos de Sierga. Hasta el 15 de noviembre se puede visitar en la Villa Romana La Olmeda la exposición Las Huellas de Hispania. Un complemento perfecto para entender el peso patrimonial de este yacimiento arqueológico, uno de los más importantes de la comunidad. Diputación gestiona también la Villa Romana de la Tejada, ambas abiertas al público. Conoce la provincia, no hay mejor planazo que redescubrir el medio rural palentino. No hay tiempo para más. Les ofrecemos todas las noticias que tengan lugar en Palencia y en la provincia. Mañana en los horarios habituales a las 2 y a las 9. Pasen buena noche, sean felices. Gracias. 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 Gracias.